Francisco 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 Gracias por ver el video 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 Un solo Dios y Padre Gracias por ver el video Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios y Padre Llamados Un solo bautismo Un solo Dios y Padre En el nombre del Padre Gracias por ver el video Bienvenidos todos Preside como Un solo Un solo de la Iglesia Un solo de la Iglesia Un solo de la Iglesia Y corresponde también a Él La preocupación por proveer de pastores A las Iglesia A las Iglesia Y de velar Y de velar porque todos vivamos en comunión con el Romano Pontífice Es decir, es decir, en la Iglesia En la Iglesia de la Iglesia Santa Santa Católica y Apostólica Que todos amamos Bienvenido Señor Nuncio Y gracias por estar con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Señor Obispo Por sus palabras Y ahora todos juntos nos disponemos A celebrar la Eucaristía A entrar en el memorial Del sacrificio de Cristo Que nos une y nos constituye a todos Como su cuerpo Pidamosle al comienzo de esta celebración Perdón al Señor Por todos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los Ángeles Y a los Santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que has sido enviado Tú que has sido enviado A sanar los corazones afligidos Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. La Iglesia de Jesucristo. 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 Aleluya. La Iglesia de Jesucristo. 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 No es la Iglesia de Jesucristo. 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 Eran un poco considerados. Los templos como la Iglesia de Jesucristo. El Dios de Jesucristo. Tu Dios. Dios de Jesucristo. 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 Dios de Jesucristo.